¡Hola, hola, hola! Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en la secta, la secta del fútbol. Hoy un partido muy interesante porque el Barça recibe en el Camp Nou en esta primera jornada de la temporada 2150-2151. Nada más y nada menos que al Super Real Madrid. Una grada repleta de público. Primera jornada. Por tanto, los dos equipos llegan invictos. No han perdido, no han ganado, pero sí que se enfrentan entre sí. Ahí está justo en la línea de banda Bartolo, que nos va a comentar ya cómo saltan los jugadores al terreno de juego. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo. Muy, muy, muy buenas tardes. Vaya empiece frenético de temporada donde estamos viendo un Barça-Real Madrid donde los dos están a tope, a tope de posibilidades. Vemos cómo está ahí Benzema saludando a todos los jugadores. Están preparando ya para el partido y esto pinta, pero que muy, 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 muy bien. En el nuevo estadio recién denominado Nou Galaxy New Camp. Aquí están los 22 jugadores que ya saltan al terreno de juego. Se han saludado y, por cierto, que hay una temperatura magnífica. No sé, ahí junto al césped, pero creo que la humedad es perfecta y también la temperatura óptima para el juego del deporte del fútbol en la tarde de hoy. 26 graditos nada más y nada menos que se está rondando en el césped. Son las 8 de la tarde, justo ahora mismo de la noche, ya casi anocheciendo en Barcelona. Y vemos cómo ya Fabio Coe entrao, está tocando la bola, vemos que la pierde. Y una duda que yo tenía muy grande era, Dani Alves había sufrido una grave lesión en los partidos de pretemporada, pero leemos que está a tope, está a 100%. ¿Qué opinas Gerardo? Bueno, la verdad es que sí. Después de la pretemporada y esa gira asiática que han realizado tanto el Real Madrid como el Barcelona en Brasil, yo creo que los dos equipos vienen bien listos, pero lógicamente falta engranaje. Cuando hay un córner en este momento, saca el Barcelona que intenta atacar por ahí por el centro. Está Sergio Busquets con el balón, despeja Benzema, pero es concretamente Fabio Coe entrao el que se adentra. Dos para dos, penetra en el campo del Barcelona. Coe entrao de nuevo, Fabio Coe entrao, se deshace de uno, de dos, tira y gol. Primer gol de la Liga, primer gol del Madrid. Fabio Coe entrao en el minuto seis. Él solito ha hecho una jugada, se ha deshecho de sus rivales y ha conseguido batir la portería de Valdés, como lo has visto. Yo creo que al Madrid le pinta un muy buen partido, siendo como el Barça, toca la pelota, toca y toca y toca. Meter un gol a estas alturas de partido, yo creo que le va a venir, pero que muy, muy, muy bien al Madrid. Ahora lo que tendrían que hacer es replegar líneas un poquito hacia atrás y pillarles al contraataque. Porque como empieza a tocarle el Barcelona, sabemos todo el mundo lo que son capaces de hacer este equipazo, que a mi parecer hoy en día es el mejor equipo de Europa. Pero ya te digo, el Madrid ahora lo que tiene que hacer es tocar, tocar, tocar y no desconcentrarse del partido. Recordamos aquellos tiempos del siglo XXI, de principios del siglo XXI, cuando el Real Madrid y el Barcelona también empujaban por lo mejor y estaban ahí arriba. Recuerdo que cuando el Madrid consiguió su decimosexta Champions League, fue cuando ya el Barcelona despegó un poquito y después de unos cuantos años consiguió el 10 Champions League, nada más y nada menos. Bueno, pues seguimos con el partido, este encuentro en el cual, bueno, lanza Benzema, pero ha ido fuera, fuera. La pelota es sacada en este momento por Valdés, por parte del Barcelona. Ahí está Puyol, Puyol avanzando hacia la derecha, tiene delante de él a Marcelo, Marcelo ha robado la pelota, conecta con Cristiano Ronaldo, dribla y marca, en este caso, el balón hacia Ozil. Ozil rápidamente lo intenta lanzar hacia la otra banda, pero pierde el Real Madrid la pelota y está en poder del Barcelona. No sé si estarás escuchando por ahí, por la tribuna, los silbidos que le están pegando a Cristiano Ronaldo cada vez que toca la pelota. ¿Se oye por ahí arriba, Gerardo, los pitidos? Por supuesto que sí, porque es un barullo generalizado cada vez que Cristiano Ronaldo toca la pelota y, bueno, ya sabéis, ese pequeño chiste cuando un cura le pregunta a un niño ¿Tú eres cristiano? Y el niño le dice, no, yo soy Messi. Estaba muy orgulloso de ser Messi porque no era cristiano, no se había bautizado. Bueno, pues seguimos en esta jornada del Campeonato Nacional de Liga, Real Madrid-Barcelona, en este caso, Barça-Real Madrid. Estamos en el minuto 20 ya de partido de la primera parte. Vence provisionalmente el Real Madrid aquí en el New Nou Galaxy Estadio Cannes del Barcelona. ¡Cuánto hay un gol! ¡Gol de Di María! Jugada personal de Di María, posiblemente. Bartolo, ¿tú lo has visto mejor? Lo he visto mejor. Estaba aquí a pie de campo. Muchos de los aficionados están pitando porque piden la falta al árbitro que, supuestamente, ha hecho Di María. El árbitro ha dicho que no, que no ha habido falta. Se la ha quitado limpiamente y el gol ha subido al marcador. Estamos con 2-0 al Madrid ahora mismo. El colegiado Sánchez-Monte es un árbitro que ha pitado en distintas competiciones europeas. Y este incluso pitó la final del Campeonato del Mundo de Fútbol del año 2148. Hace unas cuantas temporadas, cuando hay un poste, en este caso, de Cristiano Ronaldo. Y al final es Víctor Valdés quien se ha hecho con la pelota. A punto ha estado el Madrid de marcar su tercer tanto. Perdona que te interrumpa, Gerardo. 2148, no. Te has confundido. Es el 1998 cuando pitó la gran final del Mundial de Fútbol. Has dicho un año que no es. Con tantos siglos ya uno se despista. Bueno, pues el caso es que ahí está el árbitro Sánchez-Monte. Es un árbitro muy interesante, con una gran trayectoria y sobre todo con muchos éxitos detrás del Madrid que sigue atacando. Sigue atacando y no para, no para de atacar. Están presionando en el campo del Barcelona. No les dejan ni salir con la pelota tocada al Barcelona. Esto es increíble. No me lo puedo creer que esté haciendo esto el Madrid. Hoy en día al Barcelona le está haciendo sufrir, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Siendo que el Barcelona siempre le hemos visto pues que toca, 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 toca y toca. Vaya regate le acaba de hacer Pepe. Se están lanzando arriba, Gerardo. ¿Cómo lo ves? Se está jugando mucho en el centro del campo, pero eso sí, hay muchísima rapidez. Cualquier equipo puede marcar en cualquier momento, puesto que hay calidad en ambos conjuntos. En este momento lleva la pelota Fabio Concentrao, el autor del primer gol. Ahí está robado Alves, Alves para Iniesta, pero de nuevo Cristiano Ronaldo roba la pelota. Es un ir y venir de pelota de los blancos a los azulgranas. Atención porque ahí se interna Iniesta. Iniesta que intenta colar la pelota para nadie, para nadie porque ha sido Marcelo quien la ha recuperado. Es realmente intenso el juego y sobre todo muy rápido. Decía que cualquiera de los dos equipos puede marcar porque los dos tienen calidad y porque se está jugando mucho en el centro del campo. Yo lo que creo ahora mismo, sinceramente, Gerardo, es el Barcelona con la calidad que tiene. Deberían tranquilizarse un poquito porque, bueno, 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 vaya contraataque de Cristiano Ronaldo. No sé si oigan los pitos, le van a matar, le van a reventar los oídos. Y bueno, como te decía, Gerardo, lo que tendría que hacer ahora mismo el Barcelona, yo lo que creo es hacer un poquito de tiki-taka como ellos saben hacer. Intentar darle la vuelta al partido porque el Madrid se los está llevando a su terreno, a donde quieren. Saque de esquina que ha lanzado el Barcelona, pero sin problemas porque el Madrid de nuevo ha recuperado la pelota. Ahí está Fabio concentrado, muy activo en el encuentro de hoy. Falta de... ¿de quién ha sido la falta? Y tarjeta de Villa. Lo has visto mejor, ¿verdad? La he visto, la he visto. Yo, sinceramente, a mi opinión, le ha podido hacer mucho daño con esa entrada. Se tendría que andar un poquito con más cuidado David Villa porque le ha podido hacer muchísimo daño en esa jugadita. La pelota que directamente va a las manos del Cancerbero y con una coronita todo se lleva mejor. Una coronita, una cerveza especial, una cerveza de cinco estrellas. Puede ser Mau, pero no es Mau porque esta noche tenemos aquí coronita. La cerveza de los mexicanos y de los que nos encanta el fútbol. ¿Te has tomado tu coronita? La coronita la tengo aquí ahora mismo en el campo que hace un calorcito muy rico. Estamos ya, como os he dicho, ha subido un poquito la temperatura. Estamos a 29 grados ahora mismo y la verdad que viene muy bien. A punto de finalizar esta primera parte del encuentro cuando el Madrid sigue ganando por 2-0 en el campo del New Galaxy Can de Barcelona. Ya se han cumplido los 45 primeros reglamentarios minutos de este interesante partido en el cual el Madrid vence y, sobre todo, convence. Aunque no se pueden fiar porque el Barcelona tiene mucha calidad y en cualquier momento la balanza se puede decantar por su lado. Un gol del Barcelona en esta primera parte podría afianzar un poco a los colores azulgranas, pero todo tiene pinta de que se van a ir al banquillo, en este caso al vestuario, con el 0-2. Creo que el árbitro está ya dejando demasiado tiempo. Ha pitado ya, ¿no? Sí, sí, pitó ya el final de la primera parte y, bueno, pues vámonos a tomarnos un descansito porque esto no ha acabado, señoras y señores. Seguimos con la segunda parte. Estamos en un Barça-Madrid superfletico en el Camp Nou. La secta del fútbol con nuestra coronita. Una cerveza especial que sabe especial. Una coronita. La secta del fútbol con nuestra coronita.